muy buenos días amigos y amigas este es nuestro canal en youtube los jugos de joselo el día de hoy tengo manzanas previamente lavadas y tengo limón el limón potenciar a nuestro jugo de manzana y en esta oportunidad tengo un extractor de jugos que viene con su jarrita que se incorpora aquí para que todo el jugo se quede en esta parte de aquí el vídeo de hoy será porque debemos tomar jugo de manzana para que debemos tomar jugo o extracto de manzana la manzana nos servirá para aquellos y aquellas que tienen problemas con el asma que sufren de asma que son asmáticos para aquellos y aquellas que tienen alergias tiene vitamina f pero además tiene calcio hierro magnesio nitrógeno y fósforo tiene además pectina con lo cual conseguiremos una disminución del colesterol ayudaremos a combatir nuestra diabetes y además tiene aminoácidos con lo cual eliminaremos toxinas del hígado ayudará al crecimiento muscular a contrarrestar la anemia y además favorece al crecimiento infantil bien como les dije pues tiene sorbitol que nos ayuda con el problema de intestinos hay que recordar que aparte de los bioflorenoides que tiene la manzana es un producto alcalino alcalino quiere decir que son los productos frescos y crudos los alimentos alcalinos frescos y crudos los alimentos ácidos son aquellos que están cocidos como la carne harinas y lácteos preferible consumir manzana al mediodía porque el cuerpo se va entre en un proceso de sedentarismo y nos está acidificando el cuerpo porque porque hemos consumido estos alimentos cocidos o carne o harinas o lácteos entonces nosotros vamos alcalinizar nuestro extracto de manzana con gotitas de medio limón manos a la obra aquí lo tengo entero vamos a cortarlo y proceder a hacer nuestro primer extracto porque debemos tomar extracto de manzana y aquí tenemos ya la manzana cortada y aquí listo nuestro extractor de jugos y una cosa importante antes de comprarte una botella de licor antes de vestirte aliméntate aparte de leer y estudiar aliméntate listo esto vamos a proceder a hacer nuestro extracto de manzana simplemente cortado y con cáscara tiene que estar prendido y y y la estascana se va a ir cortando luego les enseñaré que esto se puede dar un segundo uso yo voy a recordar antes de continuar haciendo mi jugo, mi extracto de manzana que mi país en Perú, seguro que en muchos países como en este debe haber había muchas juguerías y en ellas tenían pues la fruta cortada y lavada y reposada en unos frascos transparentes de vidrio con agua y tú le pedías jugo de esto con esto con esto y en los mercados también podemos encontrar ese tipo de juguerías con poca manzana vamos a lograr nuestro desayuno vamos a potenciar nuestros desayunos y que mejor de esta manera también voy a decirles que mi madre tiene también en casa o en tractor y ella desde muy pequeño nos daba nuestro extracto de zanahoria que posteriormente haremos videos de esto porque es la forma de nutrirnos desde el comienzo de nuestros primeros años bien, ya va saliendo y con esta acabo este bonito pasto de manzana bien, aquí tengo un vaso aquí tengo la jarrita que viene ya con el extractor y simplemente miren, este vaso es largo y vamos a añadirle unas gotitas de limón dice que los alimentos pueden estar mezclados dicen que también este de aquí lo podemos poner en esas cubiteras de hielo y mantenerlo por lo menos una semana y así vamos mezclando esto con otros jugos pero lo más importante es recordar que de buena mañana hay que consumir frutas naturales y que mejor tener un extractor hasta pronto ya saben por qué debemos tomar jugo de manzana